en directo otra vez y ahí estamos muy buenas tardes para todos mis suscriptores y lo que tampoco y los que no me quieren tanto porque siempre últimamente estoy teniendo un dislike por día pero bueno apoyen apoye mucho apoyo un sapito lo que me falta para eso y ni tampoco me quiero tampoco quiere ser como ese en mi sello propio el nuevo banco marco como sería el manco cristo vamos a buscar la carga me acordé que le había bajado los frenos en el promul y casi pasé largo y si dios quiere y nos ayuda capaz que llego yo por qué en reino unido las calles son rancos tabaco no sé no sé no sé no sé no sé Cipri André y Moe Fsáptico en Máez de Cono Estoy viendo una serie de bits en youtube de camioneros alemanes Asi que recorren a Europa, como yo te fui a un nudo ¿Estás estúpido? No, que si los camioneros están impecables, la cafetela adentro Sí, yo te reporto, yo te reporto, has fun with bannies Ok, bien, bien Acá se están matando, dice uno, uno que lo va a reportar al otro, que se yo Y mi carga para variar apareció volando Es típico Vamos a abrir la carga, mirá, acá está mi carga, mirá Vamos a tirar F7 y la agarramos acá ¿Sabes el exhalero que le falta acá en el pozo? ¿Qué le falta? Al euro le faltan los camioneros que no tienen trailer asi articulado Si no que ya viene la cabina con el trailer Sí, pero... Sí Sí, le falta eso, boludo Son camioneros también le son Sí, pero no lo van a poner, boludo, porque la idea es que vas a tener que trabajar, bueno Si estamos, amigo, tenés que llegar en mercancelio o al euro Bueno, ahí estamos Ahora sí Vamos a salir con mi fresadora A ver... Acá no cumple la cuarentena, ahora tanto la callo Olvidate Ya, muchachos Así la cosa Vamos a salir por aquí Vamos a agarrar bien por el medio, vamos a agarrar por acá por Dusseldorf Y vamos a salir por acá Y vamos a agarrar por el medio de Kos Y va a salir por acá Y ahí está Listo Bien por el medio del quilombo Y a ver que nos espera Veremos llegar vivos, sobre todo Mira, 9% y todavía no salí, boludo Ahí lo tenés Nah, boludo, pero si yo no lo choqué, boludo, o sea, eh... Se comprende que... Estaba volando y ahí se habrá hecho daño U Quieto, man Bien. ¡Suscríbete! 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 No me preguntes por qué pero hay un quilombo acá de camiones... ...aca a la vuelta pero... ...aca a la vuelta pero... ...no, no, no, pero no es yendo para acá a la Lidlisburgo... ...es para el otro lado... ...y no sé por qué... ...te dije... ...es para el otro lado, te dije... ...te dije... ...a ver... ...es como que están dando la vuelta por... ...a ver... ...que pasó acá... Si mi novio se entera de lo que mi ex todavía me habla... ...le tengo que... ...dedicar este tema a uno... ...no... 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 ... ...no... 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 ¡Suscríbete! 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 La verdad que no entiendo otra canción, boludo. ¿Por qué? O sea, el chabón dice que fue infiel. Después la chabona dice que la abandonó antes. ¡Qué carajo! ¿Pero qué quiere que siga con él, boludo? ¡Pará! ¿Que se cae? No boludo, lo que voy es esto Onda, el chabón quiere que le perdone porque fue infiel La noche de ayer le dice Pero el chabón asalta porque el chabón lo abandonó antes Lo dejó sin comida, ¿entendés? Eso es lo que lo entiendo ahora Ahora que me lo aprendiste yo tampoco, boludo, no sé Sucbciona hacia São Paulo Estaba escuchando el tema estaba durmiendo tipo, que Mariano Yo también lo aprendí a hacer eso Yo también! Entonces tenía que prestar atención que yo no Teotipora, d escapes ¿ böyle? Ya , para pero recibe fuera Rasa cai Korkut ! ¿ le sal a 마음 están mis decidas? No, 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 no. Me estaba durmiendo mal, boludo. Había frenado ahí, había un quilombo, había tirado freno mano ahí, estaba parado ahí, me estaba durmiendo, boludo, cualquiera. ¿Qué parte del mundo te gustaría visitar, Pablo, si pudieras? Con quien vos quieras. Puede ser cualquiera. No hace falta que sea afuera. No, deja de pensar que hay un lugar que yo quería ir. No sé, no me acuerdo bien el nombre. Son corte de toda montaña, boludo. Es allá por Europa. Son tipo cabañas así separados. Pueblitos así chiquitos. Mire que vos sabés la pelota. Plena montaña, digo. Con un whisky en la mano, una corona, una... ¡Para! Porque kill me lo creo que hay. ¡Kill me lo creo que hay! Whisky en la mano, para un gachito. ¡No! ¡No! ¡Tenido! Ahí está, con esa música andás a fondo que la digo ¿Quatéis hacerlo? No sé digamos No sé si, no sé. ¡Bletadad! ¡Bletadad! Vamos a ver que me despierte, podés seguir llegando a la zona de la acción, así que... Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video